Casi se me acaba, casi se me escapa el amor. Y ahora tenemos la oportunidad de conversar un poco con Soraya sobre su experiencia, sobre su vida, cómo cambió su vida en esa etapa luego de que ya fue diagnosticada con cáncer. Hola Soraya. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí, obviamente muy emocionada de estar aquí en Portland, fue un día muy lindo, precioso. Y pues sí soy sobreviviente de cáncer, ya son cinco años desde esa experiencia. Y pues lo más importante es eso, uno aferrarse a la vida, ¿no? Y echarle ganas, echarle todo lo que uno tiene hacia adelante. Y para mí lo más importante cuando viajo y cuando hablo, cuando no estoy en concierto y estoy haciendo este tipo de cosas, es tratar de comunicar un mensaje de esperanza, un mensaje de decirle a las mujeres y a los hombres también, a toda la familia, que se informen, que se informen, que su vida lo merece, que aprendan a cuidarse, que aprendan a hacerse la autoexamen, que aprendan a valorar lo que es la esencia de la vida. Tú sabes que hubo dos cosas que me llamó mucho la atención en esa conferencia de hoy. Una fue, como se hablaba, de la vida, de uno comenzar a apreciar cosas. Uno está pensando y se preocupa tanto solamente por el dinero, por la figura. Y tú hablabas hoy mismo que, ay, como artista, uno piensa, tengo que estar muy bella, que si esto, que si lo otro y demás. Y entonces me emocionó mucho cuando tú pensaste, hay tantas cosas en la vida que uno tiene que valorizar, que no son tan importantes si tú tienes un seno o no tienes, si tienes el pelo con este peinado, no lo tienes. Entonces esas fueron de las cosas que me impresionó mucho más. Tú como artista, que uno siempre piensa, el artista es lo que se ve y es muy importante la belleza física. Pero fue muy lindo como tú hablaste hoy. Yo creo que muchas veces uno ve a una persona que físicamente debe ser muy, muy bonita. Pero quizá por dentro no tienen esa belleza, entonces no lucen tan lindas, ¿no? Y al contrario, a veces ves a personas que físicamente quizá no son así lo que uno supone que debe ser la belleza física, pero por dentro son tan hermosos que cuando los ves, los miras y es una belleza completa. Entonces yo creo que nos tenemos que aferrar mucho más a esa cuenta bancaria que llevamos por dentro, a esa inversión que tenemos en las emociones, en nuestros valores, en todo eso. Yo creo que no es tan fácil, pero no nos debemos de aferrar tanto a la superficie, a las cosas, especialmente a lo de los cuerpos y todo eso. Y además muchas personas piensan, no, que si tengo cáncer, que por cierto, tú lo dijiste, yo siempre digo eso. No, que si tengo cáncer ya mi vida se acabó, ya yo no puedo hacer otra vida, me voy a morir. Pero nosotros estamos aquí vivos, ahora mismo puede venir una bomba y nos morimos. O sea que uno no puede estar pensando en eso solamente. Uno no puede pensar en eso. Yo creo mucho en los poderes del pensamiento, en los poderes de la mente. Uno tiene que tener esa mente bien positiva, porque al contrario, una mente positiva te puede hacer mucho bien. Pensamientos negativos también te pueden hacer mal, entonces es muy importante darle ese giro a la vida, no ponerse como víctima. Uno tiene que ser proactivo en esta vida y no tiene que ser una enfermedad como un cáncer. Puede ser cualquier cosa, puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, cualquier montaña. Todo el mundo tiene esa montaña y uno tiene que buscar manera de sobrepasar esos obstáculos sin perder la esperanza ni sin perder la fe también. Qué lindo. Es bellísimo ver cómo Soraya se ha dedicado a promover precisamente eso. Primero darle apoyo a las personas que tienen cáncer y decirle que este no es el final del mundo. Hay muchas cosas por vivir, muchas cosas por delante. Y lo otro también muy importante es que nos chequeemos nosotros, que nos hagamos una mamografía. ¿Y qué tan importante es uno hacerse una mamografía? Es muy importante. Primero vamos a poner como unas tres etapas, cuatro etapas. La primera es que se informen, que no es solamente las mujeres, que toda la familia se informe. Que las mujeres jóvenes, empezando incluso unos 20 y 20 y pico de años, empiecen a hacer el autoexamen de seno mensualmente. Todas las mujeres se deben hacer esto sin falla. Ir a su médico anual, tener un cheque anual y hablando con su médico, dependiendo en ciertas edades, ciertas cosas y historias que uno tiene de su familia, también de su propia vida, pues empezar también un régimen de mamografías regulares. Yo creo que con eso, si empezamos a hacer eso y empezamos a romper el silencio, especialmente nuestra comunidad latinoamericana, que nos falta mucho todavía para recorrer en esta lucha, yo creo que así poco a poco vamos a empezar a salvar más vidas. Algo que dijiste también esta mañana, que me gustó muchísimo porque es algo que yo he oído también, y es que las personas muchas veces dicen, yo prefiero no hacerme una mamografía, porque si me dicen que tengo cáncer, se me acabó la vida, ya yo voy a vivir amargada toda la vida. Y precisamente gracias a esa mamografía nosotros vivas aquí, porque yo también tuve cáncer, y gracias a una mamografía fue que lo descubrieron, si no, quizás lo hubieran descubierto cuando ya yo me estuviera muriendo. Claro, es que no hay ningún momento adecuado para recibir esa noticia, pero yo siempre digo a una mujer, no es que si te haces un autoexamen y te encuentras un bulto, una bolita, no es que vaya a ser cáncer, obviamente no. Es posible que no. Pueden ser un montón de cosas, pero qué más importante que encontrar algo en etapas tempranas, cuando no tiene muchas más opciones, cuando tiene mucha más esperanza para salir adelante. Yo prefiero luchar por mi vida con todos los armamientos, todas las herramientas necesarias, que no tener opción. Entonces siempre digo a las mujeres que se pongan las pilas, que se cuiden, que uno tiene que enfrentar todo con mucha valentía, y más que todo con mucha pasión y mucho respeto a la vida. Qué lindo. Y ella no solamente lo promueve con sus palabras, sino también con sus canciones. Desde niña me imaginé esta vida, cruzando retos para llegar a mi cima. En un instante perdí toda la certeza, las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Esa canción fue bellísima que hablabas de eso, que precisamente ganaste un Grammy con esa canción. Una canción del disco, bueno, Soraya, que lancé hace ya tres años, cuatro años. Una canción que se llama Casi. Entonces con ese disco me premiaron mis colegas con un Grammy. Pero es una canción que habla de ese momento cuando uno se tiene que decidir. O sea, me pongo esos pantalones de guerrera y sigo en esta lucha o me quedo aquí parada. Entonces para mí no había opción. Y siempre esa canción se dedica a todas las personas que luchan contra algo, contra cualquier obstáculo. Bueno, Soraya, mil gracias por estas palabras tan bellas. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.